¡Suscríbete! El Corridor se llama El Tejano y el Machete. ¡Ahí le va! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Un besito! ¡Suscríbete! 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 Voy a cantar un corrido, pongan atención mi gente Para el caballo más fino, los hombres que son valientes La cuadra que no mencioné, por favor diga presente El tío George de las Quirrias, de la cuadra de Huitrón El primo de Roger Rivas, Gabriel Castro lo cuidó Y en cuadra Santa Gertrudis, la camotera brincó Del ejido Huizachal, dos caballos se enfrentaron De los López el cabete, de los Contreras el valló Qué bonito compromiso, dos hombres finos jugaron Y con esta nos vamos hasta Houston, Texas mi amigo Dele amigo Gerardo, y así suena la clave 7 La flecha de la Madrid, la lleva en el chacán La alfonsina de la Junta, si lindo es tierra, la vaca La satánica y la araña, las cuida Raúl Baraka Ahí te la llames, quiero mire Aquí está el día Aquí está el día